Fijaos hasta qué punto la ficción puede ser premonitoria. El microrelato que he elegido para el Festival Año 2020 lo escribí en mayo de 2019. Está inédito pero se leyó dentro de un concurso de microrelatos en la Feria del Libro de Sevilla, como digo, en el año 2019. Soy Nuria Sierra y mi microrelato se titula Contagio. Creen que el paciente cero surgió en el sur de Europa. La enfermedad atravesó océanos, no respetó fronteras. En un mes diezmó a Australia. El planeta está en ruinas. Los animales salvajes se pasean por las ciudades. Quedamos pocos humanos. Sobrevivimos encerrados en oficinas saqueadas. Nadie sabe cómo se contagia, así que no nos movemos, no nos tocamos ni nos miramos. Porque los que vimos morir agonizaron durante días bailando, cantando, riendo, abrazándose. Hemos puesto nombre al virus sin antídoto. Felicidad.